El plan Cunitas Hoy es un día con mucha movida Pero quiero arrancar con esto Recién hablamos con Goyán También del plan Cunitas ¿Qué es esta sensación? Tenía como una doble sensación ¿Cuál es la tuya, Aníbal? Yo arranqué con el expediente Ese ya terminado Porque el expediente comienza El 15 de enero del 2015 Y termina el 11 de febrero Toda la sustanciación del expediente Y yo asumí el 26 Pero la realidad Es que me llenaba de emoción Ver el programa en sí mismo El programa de las cunas De esta característica Viene de Finlandia de 1938 Es un tema muy piola Porque luchaba en definitiva Con una de las situaciones No deseadas como es el caso del colecho Y a mí me tocó vivir un caso De eso, muy chico Recuerdo que era muy temprano Estaríamos a ir por a la escuela Con mi hermana Y pasaba una pareja De un chico Hermano de un amigo No me acuerdo su nombre El pato Lo decíamos Con su mujer llorando Salió mamá Los consoló Le habló Y cuando entró Nos contó Que por el frío Habían decidido poner el bebé Entre ellos dos Para que tuviera calor Y se murió Se murió Se ahogaron Y se murió Eso se combate de esta manera Buscando alternativas De soluciones concretas No de pico Soluciones concretas Pero a la vez de dignidad también Porque eso significaba Que tenía un ajuar Que tenía Algunos productos esenciales Para su edad Para la mamá Y qué sé yo Y me llenaba de orgullo Por una parte de eso Y te encontrás con esta mujer Que es una porquería Que es la La que rompió el plan remediar Que le daba los remedios A los que no tenían Y ahora viene a romper ese plan Este Fui a ir a avance con mi tía Tomate la Y el juez Bonadio Que fue amigo mío El juez Bonadio Y el fecal Tallano Que no llamaron a ningún perito Hablaron O le escuchaban A la que fue A avance con mi tía Y con eso terminamos Y así cagamos A todo un montón de gente Que podríamos haber ayudado Porque esta mina fue A esta mujer Fue a la once Al once con su tía Es una locura Bueno Habrá que seguir insistiendo Pelar Peléarlo 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 Hasta que en algún momento Alguien va a hacer bien las cosas Cuando se desprende del expediente Bonadio Y lo eleva Para juicio oral y público Aparece una fiscal No la conozco No tengo trato con ella No la Si la crucé alguna vez Ha sido Involutario Porque no la conozco La fiscal Baigún Y que se tomó la cosa en serio Y que hizo las cosas Que había que hacer Llamar a los peritos Señor Ustedes son los que saben Me dice Como es este tema Entonces decían Que había defraudación En el estado Decía Que había sobreprecio Decía Que estaban Direccionadas Las empresas Las empresas Que se invitaron Fueron 75 Si yo no me equivoco Todas las cámaras Se invitaron a todo el mundo Este Se analizaron Precio por precio Daba 20% más alto El precio que se otorgó Al que daba El peritaje Pero el peritaje No tiene Ni logística Ni impuestos Ni este Precios de caución Ni precios financieros Ni utilidades Este Sobraba No hay defraudación No hay direccionamiento De las De las Este Licitaciones Bueno Ahí está Ya está Listo Le hicieron daño A una parte Del pueblo Importante Solo por hacer daño En tu memoria Política Que es mucha El otro día Estaba viendo Un documental Sobre Isabel En unas imágenes De una vuelta De ella Cuando volvió Te vi a vos En el fondo Que se va O sea Vos tenés Una militancia Palpable ¿Recordás Una política De venganza? Lo tuve ayer Acá sentado A Fabián de Sousa Y la verdad Fui descubriendo Cosas En primer Contado por él Terribles ¿Recordás Una política De este tipo? No, no Nunca Nunca La política Siempre tuvo Vasos comunicantes Aunque por arriba Las puteadas Fueran grandes Por abajo Siempre había lugar Para todo Te cuento Un ejemplo gráfico Cuando se produce La revolución Del 30 En el 6 de septiembre Hipólito Yrigoyen Se va a la plata No era como ahora Que tardas 45 minutos Había que agarrar El camino general Belgrano Que mide medio metro De ancho Serían como 5 horas A verlo a Neleo Croveto Que era el gobernador De la provincia De Buenos Aires Un cuadro Un tipo de cabeza Que pensaba Que analizaba Junto con él Y le dice A Yrigoyen Que dé el tema Por terminado No tiene solución Y le recomienda Que no venga A Capital Porque lo van a matar En el camino Y Yrigoyen Se entrega La infantería En la plata Y a donde va Neleo Croveto A donde se asila En la casa De su enemigo Público político Que era Don Alberto Barcelona Avellaneda Ese es el ejemplo Que siempre queda Usted pelea Defienda Y haga todo Lo que tenga que hacer Pero es para hacer Ese daño Es para hacer El daño Que me hicieron a mi Con Que maté Tres pibes Que yo traficaba Drogas Que además En mi vida Proveé sustancia De ninguna característica Es decir Eso no va a tener Sanción Nunca en la vida Y vamos a tratar De que sí Lo del amor Sabes y vos Sí, claro Mataste tres pibes Te dicen, Jorge No, no Lo sé Lo sé Ahora, vos también Sabés, Aníbal Que Según cuentan Eso vino De tropa Propia Una parte Sí, sí La conozco La tira completa Te puedo pasar El reparto completo Hasta el dinero Te paso Sí, a mí Alguien que participó En alguna parte De la película Hasta la botana Completa Me la contó Una parte Por eso te digo Sé quién puso la plata Sé quién son los que dieron El guiñito de ojo Para que siguieran adelante Conozco todo Pero hubo un compañero Ahí Pero ¿sabes qué? Pero hubo un compañero Sí, sí, sí Y muy importante Muy importante Hoy está en la política Sí, en la política Muy importante Muy importante Yo no lo Sí, claro No lo No, no He hecho esas cosas Hago el duelo Muy chiquitito Cortito Rápido Hagámoslo Que se salga encima Y se terminó No soy la viuda De una candidatura Pero lo hablaste con él En algún momento Vos sos de enfrentarlo No, nunca No, no Porque si hablo Voy a tener que decir cosas Yo tengo mensajes De los que estaban adentro Del otro lado Y que no les gustaba el chastre Entonces que te iban contando Lo que pasaba Los tengo Los tengo conmigo Sí, sí Por eso De gente seria De amigos míos Que nadie conoce De tipos que son muy conocidos En el medio Y que no les gustaba eso Y que lo contaban Y bueno Me fueron contando Y los fui guardando Pero te insisto Un tema determinado Para mí No soy un tipo De buscar la venganza Nunca lo haría eso No, no Hablo de venganza Pero sentarse Y decirle Escuchame Somos del mismo palo Y me tirate a matar Pero que no sirve eso Porque yo no soy tan Ordenadito En mis ideas Soy ordenadito Cuando estamos hablando Nosotros Pero si me lo encuentro Frente a frente Y donde me den Medio milímetro De ventaja De decirme Que es cierto Todo lo que conozco Que sé que es cierto Le voy a arrancar la cabeza Y que gano yo con eso No, si no Con arrancar la cabeza No, no, no Está bien Está bien Pero no Te quise preguntar esto Porque a mí Alguien que participó Que lo invitaron a participar Y finalmente lo participó Me contó esa parte De la película Por eso Me tomo el atrevimiento De preguntarte Aníbal Está el doctor Está el doctor ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Usted sabe que yo La causa del triple crimen La conozco muy Pero muy bien Y un día me llamó Lo sé Y fue uno de los pocos Que me defendió siempre Cuando todo me puteaba En uno de los pocos Que me defendía Porque en ninguna página De los 36 cuerpos Habiendo estado En el juicio oral Habiendo representado A las víctimas De la familia Jamás nadie Lo mencionó a usted Jamás nadie Mencionó el nombre De Aníbal Fernández Por eso Cada vez que yo Lo sentía a nombrar Por ahí Me tomaba el trabajo Un día lo llamo Al finado Mauro Vero Y le digo Mauro Termínela con esto En ningún lugar De la causa Está el nombre De Aníbal Fernández Quería decir Nada más que eso Pero te doy un dato Te doy un dato Pierri Que vos no sé Si lo conocés Este Quien era procurador En aquel momento Que era el doctor Guglielmino Me llama a mí Esa noche Este Muy preocupado Porque el hijo De una persona Que él conocía No sé si eran amigos Pero que si eran conocidos Es uno de los chicos Este Yo no me acuerdo Cuál de los 13 Es el que Puntualmente El que me están contando Pero Yo hice Le pedí al jefe De la federal Que lo agregara Como personas Este En búsqueda Digamos Para tratar de encontrarlo Participé Como ministro El de lo que hubiera hecho Con cualquier otro Que me da una Característica Sí, claro ¿Qué ves? Aníbal Yo estuvimos con Juli El Mino Es verdad Es cierto Es así Estuvimos reunidos con él Con uno de los padres De la víctima De uno de los padres De la víctima Que estábamos detrás En aquellos días Donde recién Habían desaparecido Pero bueno Quería dejar constancia De esto Que muy pocas veces Se dice No, por eso Aníbal Sofía Caram ¿Cómo va? Hola Sofía En esa misma dirección Porque otro expediente El doctor Pierri Conoce mucho El expediente Del triple crimen Otro expediente Que podemos aportar Un poco de este lado Es el expediente Por espionaje ilegal Con Marcelo Alesio Al frente de la banda Ya multiprocesado Por espionaje ilegal En ese expediente Figura la declaración Del propio Juan Ignacio Vidone Que está imputado Es el fiscal de Mercedes Que además fue suspendido En el que él dice Que enviados De Elisa Carrió Le pidieron En los momentos En que investigaba Porque Vidone Fue el quien investigó Y quien instruyó La causa Por el triple crimen Que enviados de Carrió Le pidieron Que lo involuclara A usted en la causa Y que él Nunca encontró Ningún elemento Para involucrarlo En el expediente Es textual Es textual Yo soy creyente En esa causa He leído Las declaraciones Del fiscal Vidone Y lo que le cuenta A él es exactamente eso Que le pedían Carrió Que me involucrara Ese famoso día Del 2 de agosto Del 2015 Que ella dice Y esta noche Me lo llevó puesto Había estado Con uno de estos Narcotraficantes En su casa Y bueno Y además Insistía Con esta manija Que tenían De poder llegarle A un fiscal A través De un De De Mike Hammer Que ahora está preso En Ezeiza Y que eran Los que le decían O le daban órdenes Para que cumpliera De tal o cual forma Y bueno Evidentemente Lo que dice él No hay nada Yo no tengo Por qué hacer nada A nivel lo último En un momento Dijiste Bueno Siempre hubo Vasos comunicantes Con la oposición Con esta oposición Con parte De lo que es Pro Junto Macrismo No sé Cómo llamarlo ¿Se puede tener Vaso comunicante Con algunos? Yo tengo amigos Tengo amigos ahí Tengo amigos Sí claro Que tengo amigos Tipos Buena gente Sí, sí No, no, no No tengo por qué Quejarme de ellos Sí claro Que 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 los hay Que uno Este Se alimenta Esa cosa Bueno Después Cuando defendemos Las ideas Defendemos las ideas Y si eso nos lleva A situaciones del extremo Y putearnos un poco Bueno Qué va a ser Son las reglas del juego Ya sabremos volver Al cauce normal Cuando Cuando se discutan Otras cosas Pero mientras que Estamos discutiendo Los intereses del pueblo Yo siento que uno Tiene que dar Todo lo que tiene Y así lo hice Todas las veces que pude Este Y algunos de los que Estoy viendo del otro lado Que los cruzo Que nos encontré Yo también me encontré En un canal de televisión Con uno de ellos Este Y le dio un abrazo Y él me dio El mismo abrazo que yo Este Seguimos siendo Tan afectuosos Como siempre Y él sigue lo suyo Cada uno tiene su historia No me quejo Que salga otra vez A la cancha Macri en campaña ¿A quién favorece? ¿Es bueno para la oposición Tenerlo? Pero es que yo no miro Esas cosas Yo soy un tipo De los que me gusta Este Ganar porque te gané Por cinco goles No este Que le agarra un infarto A los once Del otro lado No creo en eso Macri es una porquería De persona Un ruin Un perverso Un corrupto Este Que es ¿Qué me importa a mí Lo que puede hacer este tipo? Me importa que no se acerque más A la Argentina Este Al gobierno de los argentinos Que para defender al pueblo Y para eso hay que trabajar Para que no llegue ese tipo No tenga nunca más Y si tiene cosas por pagar Porque yo no busco Venganza con Macri Si tiene cosas mal hechas Como uno supone que hubo Con el dinero mal habido Metiendo los ganchos En el correo En la autopista del sol En los parques eólicos En la licitación de tierras del estado Que terminó comprando La familia Blanco Villegas Que es la familia de su madre Todas esas mugres A las que le está acostumbrado Siempre ha vivido entre la mugre Este Bueno Que lo pague Este No Ni un minuto menos Que lo pague Mira Yo te voy a decir Lo llaman el ancla Y vos lo definite con otras Con otras palabras No Ni hace falta Aníbal Como siempre un gusto Te mando un abrazo Un abrazo muy grande a todos Gracias Aníbal Fernández 18-27 Dale Mete No dejes de suscribirte A Muy Politizado Y activá la campanita Para no perderte Ninguna entrevista o editorial Y de paso Te contamos que podés aportar A este proyecto Con una colaboración mensual Entrá al link de la descripción Y sé parte de la comunidad de aportantes ¡Gracias por ver!